El candidato a la presidencia de la República de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, emitió su voto este domingo 1 de julio aproximadamente a las 11.15 horas en la casilla 485 ubicada en el municipio de Querétaro, Querétaro. Acompañado por su esposa Carolina Martínez y sus tres hijos, Anaya Cortés acudió a la casilla que se localiza en Paseo Constituyentes número 809, Colonia del Valle, Plaza Milston, entre Avenida de la Fuente y Avenida Perrusquía, en la referida entidad federativa. Notimex